Mi nombre es Edgardo Blumberg, soy docente de Historia de la Música. Trabajo en la Universidad Nacional del Litoral como profesor titular. Mi nombre es Omar Corrado, soy docente, musicólogo y trabajo en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenido a la Universidad Nacional del Litoral, Omar Corrado. Muchas gracias Edgardo. Un interés particular que tengo en preguntarte es, ya que te conocemos desde que volviste de doctorarte en París y comenzaste trabajando sobre aspectos de la teoría de la musicología, de la música de tradición escrita en el siglo XX, especialmente con Debussy y el ritmo en los preludios. Hemos observado a lo largo de los años sucesivos tu interés cada vez mayor en el estudio de las músicas de tradición escritas en Latinoamérica y en la Argentina. De hecho, tus últimos trabajos están centrados en esos tópicos. ¿Cuáles son las variables que condujeron tu carrera como musicólogo y que te llevaron desde aquel enfoque a estos terrenos tan particulares? En realidad, yo sigo trabajando en... hay un ámbito que es común a toda esta trayectoria que es el siglo XX, digamos las músicas del siglo XX y XXI ahora. Aquí en el Instituto Superior de Música, donde yo hice mi formación de grado, esta era un área importante donde tuvimos la oportunidad de formarnos, como fue también en tu caso, con gente muy relevante que nos puso al tanto de... bueno, de las maneras de pensar la música en el siglo XX. Y en ese, digamos, en ese ámbito yo empecé a trabajar con algunas figuras canónicas muy importantes cuando fui a estudiar afuera. Y ahí surgió mi primer trabajo sobre Debussy. Y bueno, el interés general que sigue estando por las corrientes fundamentales de la música del siglo XX internacionales. Uno de los factores que provocó la ampliación del área a las músicas latinoamericanas y argentinas es la convocatoria que tuve de parte de la Universidad de Buenos Aires para hacerme cargo de la cátedra, que se llama justamente así, Música Latinoamericana y Argentina. Eso hizo que aquel marco general de las músicas del siglo XX se fuera dirigiendo a las manifestaciones que en ese campo se habían producido en América Latina y en Argentina. Y ahí empecé a darme cuenta que era un ámbito donde había mucho por hacer, donde las fuentes estaban aquí y había mucho trabajo de documentación que hacer para seguir pensando estas cuestiones. Y el tema me fue apasionando cada vez más. Y de hecho, la mayor parte de los trabajos hechos en los últimos, yo diría, 10 o 15 años tienen que ver con las músicas cultas o de tradición escrita en Argentina y en América Latina. Ese fue el proceso. Igual tengo siempre una mirada muy apuesta en lo que está pasando internacionalmente, pero para la producción específica, mi trabajo de investigación está centrado en lo que se hace aquí. Tu tesis fue sobre Juan Carlos Paz y hace poco, en el año 2012, apareció justamente una ampliación, una extensión traducida al castellano, ya que el original es en francés, sobre Juan Carlos Paz. Es un libro que mereció también el premio en Cuba en el 2008, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es, por qué elegiste Juan Carlos Paz? ¿Qué relevancia tiene Juan Carlos Paz en el panorama de la historia del siglo XX, no solamente en la Argentina, sino en América, podría? A ver, yo conocía a Juan Carlos Paz más como escritor y musicólogo, esos libros que él había escrito sobre música del siglo XX, creo que fueron fundamentales para varias generaciones de gente interesada en el tema en Argentina y en el ámbito hispanohablante. Y, por otra parte, una personalidad crucial de la historia de la cultura argentina, con una modalidad muy particular de acción vanguardística pública, que a mí me resultaba sumamente atractivo. Y es ese aspecto, digamos, de intelectual que transita por distintos campos y que establece un diálogo apasionado con la cultura de su tiempo en las distintas manifestaciones, lo que me atrajo para trabajar sobre él. Mucho más que su música, que yo conocía poco cuando empecé a hacer mi tesis. El proceso de conocimiento de la música fue progresivo y ahí fui descubriendo ese aspecto más específicamente, digamos, compositivo de Paz, que para mí era menos conocido. Y ahí me fui dando cuenta que ese ámbito era el menos trabajado, que la figura pública de Paz como provocador cultural se había impuesto por sobre la del compositor, que tenía, digamos, una relación extremadamente sistemática y rigurosa con el pensamiento compositivo mismo. De alguna manera la tesis lo que trata de poner en primer plano es ese aspecto. Y ahí, bueno, aparece efectivamente Juan Carlos Paz como uno de los compositores más trascendentes que produjo América Latina, pero como su música es de un cierto hermetismo, digamos, no tienen una capacidad de interpelación como pueden tener otras músicas que trabajan con elementos folclóricos o que pueden establecer una comunicación más directa por el trabajo con materiales populares o con formas o lenguajes más tradicionales, la música de Paz queda como un poco encapsulada en una cierta dificultad de escucha, digamos, que no es tal cuando uno empieza a familiarizarse con ella, pero creo que eso explica que no sea de las figuras más escuchadas y más conocidas de la historia de la música en América Latina. Claro, al estilo de Ginastera o en un menor grado de Juan José Castro. En Argentina, claro. Exactamente. ¿Cuáles son actualmente tus líneas de investigación a las que les dedicas más en este momento? Bueno, ahora estoy trabajando desde hace unos años con el periodo, como yo trabajo en historia de la música argentina, el periodo que sigue al que trabajé en un libro anterior que finalizaba, el libro se llama Música de Modernidad en Buenos Aires del 20 al 40, y esta investigación me llevó a los umbrales del 45 y ahí empecé a interesarme por lo que pasó en la década peronista, que era el periodo subsiguiente, y ahí me di cuenta que verdaderamente había poco trabajo hecho y mucho por hacer. Entonces estoy trabajando de manera bastante rigurosa en la reunión de documentación sobre lo que pasó en ese periodo, o sea, leo los diarios del periodo día por día para, digamos, reunir una base de información sobre la cual trabajar. De manera que este es un área, el área que estoy trabajando, y simultáneamente ahora hace poco abrí una pequeña ventana hacia problemas más teóricos de música y representación, en particular en la representación del espacio. Es decir, hay un enorme trabajo que se está, digamos, enorme es mucho decir, hay un trabajo, hay mucha gente que está trabajando de manera incipiente todavía en este tema de lo que se llamó en algún momento el giro espacial, que fue menos promocionado que el giro lingüístico, pero que tiene actualmente un desarrollo importante, y lo estoy aplicando también al estudio de la música argentina y en América Latina. Es decir, el paisaje, la región, el espacio en sus distintas manifestaciones, espacio e historia. Recordamos hace un tiempo atrás que el Liceo Municipal había organizado un curso sobre las artes y el espacio en las artes, y justamente vos trabajaste el espacio en la música en aspectos así mucho más concretos, digamos, no tan conceptuales, pero que fue ya un punto de contacto muy importante y también para nosotros acá en Santa Fe. Sí, efectivamente. En realidad cuando yo empecé ahora a trabajar en estas cuestiones, me había olvidado de aquel trabajo. Apareció después, recordé que había hecho una primera exploración, pero hace 25 años de eso, y la verdad los marcos teóricos cambiaron, las perspectivas son distintas, y bueno, uno cree haber aprendido un par de cosas en los años que pueden modificar también la visión que tiene sobre ese tema. No presenté ahora en Cuba, el mes pasado, un primer avance de este tema. Salí un poquitito del área específicamente de la investigación musicológica, sin dejarlo, pero para ir a un aspecto más sensorial. La investigación siempre produce muchísimo placer, y vos acabás de decir que estás relevando documentación. ¿Cuáles son para vos los aspectos de la investigación que más placer te brindan en el trabajo cotidiano? En realidad ese es uno de los momentos más placenteros, el trabajo muy paciente de documentación hasta que se produce el hallazgo, digamos, donde aparece de pronto un documento inesperado, una información inesperada, o la confirmación de una sospecha o de una hipótesis que uno tenía. Ese es un momento particularmente placentero, el momento del trabajo con los materiales. El momento, digamos, y quizás haya otro momento placentero que es cuando el trabajo final en la redacción, porque en definitiva esto se concreta siempre en un texto, cuando hay, en el texto queda algo que en la escritura produce un cierto placer, digamos. O sea, como un cierto placer, un plus de literariedad, como quisiéramos llamarlo, que resulta también una especie de placer estético leerlo. Pero ocurre pocas veces, pero cuando ocurre es muy agradable. Y el trabajo menos placentero es, para mí, es el trabajo de puesta en redacción, digamos, o sea, de organización y puesta en texto, digamos, de la investigación realizada. Ese es un trabajo que a mí me resulta muy arduo. Para la divulgación de conocimientos que no circulan por medios habituales, pero sobre todo para recalcar el aporte de una figura relevante en el campo de la musicología en la Argentina y en el mundo, y especialmente para los alumnos nuestros de la universidad y de otras universidades interesados en el campo de la musicología. Bueno, creo que es una posibilidad de que la gente conozca quienes no se mueven en el ámbito universitario o tengan conocimiento de las actividades que se realizan en las aulas, en los claustros, en los lugares de investigación. Y esta información es difícil que circule por los medios tradicionales. Entonces, creo que es una buena oportunidad para, de alguna manera, difundir la actividad que se hace internamente en las universidades. Una tendencia que se observa en los trabajos de investigación musicológica es la relación entre la historia política y la música. ¿Es un aspecto que ha cobrado mayor dimensión o es simplemente en este momento un tópico más dentro de los tópicos que se trabajan en la investigación, especialmente en la investigación musicológica argentina? ¿Cuál es tu parecer al respecto? No, yo creo que es relativamente reciente el interés o la necesidad de articular estos aspectos. Y creo que tiene que ver con algunos marcos de la disciplina internacional, los estudios culturales, básicamente. Y, por otra parte, con una falencia de una musicología en Argentina que estaba demasiado centrada en el universo musical autónomo, digamos. De manera que creo que se conjugan estas dos cosas, una perspectiva teórica internacional y algo que se observa como una carencia en la producción musicológica anterior. No es que no se haya hecho, pero en mucha menor medida que lo que se hace ahora. Creo que en otros casos también la posibilidad de interpretar los textos musicales también en el cruce con el discurso político e ideológico es una forma también de comunicación con otras disciplinas. Porque el saber musical termina siendo en algún punto tan específico que queda confinado al círculo de los especialistas. Entonces, esta posibilidad de perforar el muro del especialista para llegar a un lector o a un público con intereses culturales más generales creo que también influye en la escritura musicológica actual. Sin que sea un propósito deliberado ni que esto implique renunciar a la especificidad de lo musical mismo. ¿Cuáles son para vos los aportes más relevantes que ha hecho la musicología argentina en estos últimos 10 o 5 años, según te parezca más oportuno el recorte de Diacrónico? 5 años es poco. 10 años. Bueno, a mí me parece un aporte relevante fueron los trabajos de Melanie Pledge aplicando la teoría de los topos, la topológica, para el estudio del nacionalismo musical argentino que creo que abrió una posibilidad de estudio importante. Los trabajos... Perdón, el artículo de ella sobre el topo de la guitarra en la construcción de la identidad nacional es un clásico que lo utilizamos en todas las cátedras como bibliografía básica. Y ella sigue trabajando hasta hoy en ese tema. De hecho, presentó ahora en Cuba una ponencia sobre los tópicos disfóricos en la música argentina, trabajando los tristes de Aguirre. Y en el futuro libro sobre Carlos Guastavino, que ha compilado Silvina Luzman Silla, ella ha presentado también un estudio de las tres sonatas para guitarra de Carlos Guastavino desde el punto de vista de los tópicos. Después otro aspecto que me parece importante fueron los avances en el estudio de la música llamada colonial americana o barroco americano, que datan de hace un poco más de 10 años, pero que han sido muy sostenidos y que luego están llevando a cabo gente como Leonardo Weisman en Córdoba y Bernardo Hillary desde la Universidad de North Texas, con su muy importante libro sobre Domenico Zipoli, que salió también, publicado hace un par de años. Ese es un ámbito donde hay mucha producción y me parece que sabemos cada vez más sobre música colonial. El gran agujero negro sigue siendo el siglo XIX. Ahí hay menos producción, menos gente que trabaja, quizás porque hay una herencia de que esa música es música de menor jerarquía, que obviamente es un preconcepto. Y además está ligado a una cierta idea del valor estético que hay que poner, hay que hackear. Claro, Juan Pedro Zahola todavía no está en la misma jerarquía que Alberto William como productor de música. Exacto. Bueno, también Bernardo Hillary es alguien que está trabajando mucho en ese tema. Zahola es una de sus obsesiones y ha producido textos realmente muy importantes. Me parece que esas son algunas de las áreas que a mí me parecen más relevantes. Quizás estoy olvidando otras, pero me parece que son esas. Hace un tiempo atrás hubo un proyecto de escribir una historia de la música argentina y todavía considerás que hay textos generales que aportan o todavía falta un texto o textos importantes de una historia general de la música argentina. Esa fue una idea de Gerardo Jusebi, una historia que íbamos a escribir a seis manos con Bernardo Hillary, Melanie Pless y yo en base a la experiencia que habíamos hecho en la escritura de artículos para el diccionario de la música española y hispanoamericana. Bueno, eso quedó inconcluso. Yo pienso que para una historia general de la música en Argentina hace falta una cantidad importante de trabajo monográfico previo. Es cierto que si uno espera tener cubierto todos los aspectos con trabajos monográficos no lo va a hacer nunca. Entonces habría que negociar, digamos, la posibilidad de una historia que resigne esa idea de haber cubierto todos los aspectos para poder escribir una totalidad y reunir lo que hay, que no es poco, digamos. Pero en realidad yo no me veo mucho en esas empresas. ¿En qué sección iba a escribir de esa historia? Desde el grupo Renovación, o sea, 1929 a la actualidad. Melanie iba a ser el siglo XIX y Bernardo era la música colonial. De hecho, yo mi capítulo lo tengo listo, pero bueno, está en mis papeles. ¿Desde cuándo es ese proyecto? Porque tiene unos cuantos años, ¿verdad? Sí, sí, tiene... del 2000 debe ser, sí, aproximadamente. Un aspecto que nos interesa a los que estamos dentro de la universidad es la promoción de la investigación o las áreas que dentro de la currícula universitaria se presentan para formar investigadores. ¿Cómo observás el estado de esta cuestión de acuerdo a tu práctica docente y el ejercicio de dirección de tesis y dirección de trabajos de investigación en las universidades? Creo que en los últimos años se han abierto instancias de posgrado, o sea, maestrías y doctorados que encaminaron a mucha gente que le interesaba la investigación hacia este ámbito que no era demasiado frecuente en las carreras de música de las universidades. Digamos, de esos sistemas empezaron a surgir nuevos investigadores y creo que se va renovando de alguna manera la musicología a partir de eso. Lo que creo que sigue faltando es una carrera de grado de musicología que hasta ahora aparece en el posgrado ni siquiera con el título de doctorado en musicología. Son los doctorados que tienen las facultades que llevan el nombre de las facultades. Doctorado en filosofía y letras, mención música. Exacto. Pero no hay ni una licenciatura en musicología como la que hubo en la Universidad Católica Argentina durante muchos años. Exacto. Ni un doctorado en musicología. De manera que yo creo que ahí todavía tendríamos que pensar algunas cosas que articulen de manera más orgánica la formación de investigadores. Inclusive con las especialidades delimitadas. Porque una cosa es la musicología histórica, otra cosa es la etnomusicología, otra cosa es estudios de música popular. Cuando digo otra cosa, quiero decir que tienen determinadas especificidades que requieren una formación particular. Esto no quiere decir que no haya la famosa unidad de la musicología por la cual se bregó durante tanto tiempo. Pero sí determinadas habilidades y destrezas que hay que aprender específicas de cada campo. Claro. En muchos congresos de musicología siempre había un fuerte sector o mayor cantidad de ponencias sobre las cuestiones etnicas en la musicología. ¿Crees que ahora está equilibrado este aspecto de una musicología histórica en el trabajo aquí de campo en Argentina? Creo que el ámbito que más creció en los últimos años fue el de los estudios de música popular, o sea, música popular urbana. Inclusive es el que suscita mayor interés por parte de los estudiantes. Creo que ahora la nueva cenicienta de la musicología es la musicología histórica, que era el ámbito predominante en algún momento. Ahora, bueno, sobre este interés de los estudiantes por las músicas populares, creo que es comprensible desde distintos puntos de vista. Es decir, es un ámbito más comunicable que otros y todo el mundo escuchó a Charlie García, no todo el mundo escuchó a Schoenberg. Exacto. Entonces hay como un piso para compartir. Y por otro lado tiene que ver con las experiencias musicales vitales de los estudiantes. Es decir, tienen una relación con la música clásica mucho más distante o casi inexistente en muchos casos en relación con la que tenía nuestra generación. Exactamente. Sí, sí. Ya vamos a tener que cerrar, pero había una inquietud de preguntarte cómo veías la problemática de esta nueva oferta que hacen muchas universidades de haber abierto carreras universitarias sobre música popular. Incluso nuestro Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral tiene ya planificado abrir y ofrecer una carrera de grado en música popular. ¿Alguna problemática que te parezca fundamental tener en cuenta para articular con las otras áreas que sí ya están en oferta? Sí, sí, sí. Yo en realidad no tengo ideas muy definidas sobre eso. Me parece que todas las aperturas son interesantes y que en todo caso hay que hacer la experiencia. En el caso de las músicas populares creo que el riesgo es siempre la academización precisamente. Porque cuando hablamos de música académica generalmente la referimos a la música clásica, pero hay muchas músicas populares que son muy académicas también. Y cuando se institucionaliza una práctica que generalmente transcurrió por otras vías el riesgo es ese, pero nada más. Creo que hay que correrlo y todo lo que se pueda abrir está bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!